hijos y hijas de fruta suscribiros a mi canal y darle like hola buenos días buenas tardes para la noche hijos e hijas de fruta como podéis ver kinder ya está nervioso que quiere hacer el unboxing ya del viva 2 que nos ha llegado ya la cajita vamos a ver de qué se trata mira qué chulo hay que chul y espera mirad esto es una bandera vamos a verlo vamos a verlo tiene también una una cabina de teléfonos una cabina de teléfonos de éstas de londres típicas i esto que es rápida hidratación de los perros espera prebiótico para todos los perros fomenta la salud y bienestar sin colorantes como si fuera una bebida isotónica para perros bebida isotónica para perros y la otra un sabroso potenciador de sabor que les encantan las mascotas contiene prebióticos que mantiene una buena salud añada una exposición de sabor a cada comida sin colorantes ni conservantes artificiales y no hombre yo no sé lo que es espera a ver qué chulí mira un autobús de londres quínder espera que vaya por los tirones ay que pronto te lo cargarás tú esperad en las lentas y esas ruinas que tienes hay que pronto te se encargará al chic hay que pronto te se encargará espera que le fa echa una foto espera espera no me dices ni quede fotos vale y aquí lo que queda es como si fueran regalitos de pescado que se muevan que se mueven que espero y ponle la patita patita pateta eh ponle la patita ay yo mi longing chanta que está vale Vale? Espera! Un poco brillo Estás tan nervioso Que lo abre fácil Acachis Si que le gusta el salmón también Pues esta sería La cajita De Londres Por eso toda la ambientación De las Por eso toda la ambientación De las cabinas De los autobuses Y tal Vale! Ay! King Kinder Que bolso ¿Me has regalitos bols? Pero tú te lo arruinas Vale! Eh! 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 La pateta Vale! Pues nada! Lo dejamos por aquí el vídeo Kinder Y nos vemos en más vídeos de VivaDocs Darle like si os gustan este tipo de vídeos Para hacérmelo saber Y nada más! Lesión de la opinión ¿Tres ¿Cuáles? ¿Ale? Te has llegado? Tres No Ay! Te has llegado Pimedina Yes! Gracias por ver el video.